¡Qué chimo de energía muchachos! ¡No es! ¡No es! ¡Justo! ¡No es! ¡Justo! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡ nak! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡András de Es difícil guardar más silencio Ya no te invitan a fuego Silencio Tomas mis manos Tomas Silencio Tomas mis manos Tomas Tomas Seguen Las vidas Y no aceptas, joven Por siempre, a pie no se caer Si te han presentado, a tus ojos y no se ha perdido, a tus ojos y se ha perdido, a tus ojos y no se muestran. Ya no vas, el cor, ya no vas, el llor, ya no vas, el dolor Resusto, detener las vidas de los entes jóvenes 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 ¡Gracias! 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 La profeta es tu piedra y el más poderoso La profeta es tu piedra La profeta es tu piedra y el más poderoso La profeta es tu piedra y el más poderoso La profeta es tu piedra y el más poderoso La profeta es tu piedra y el más poderoso La profeta es tu piedra y el más poderoso